Bueno, feliz mi primera Pol en el Super TC2000, en esta categoría que tanto esperé, esta Pol Primera Pol Position. La verdad que agradecido a todo el equipo, a las tres personas que me subieron a este auto, que son Ale Chaguan, Seba Pereira y Seba Martínez. A toda la gente del equipo de Chevrolet, a Jorge Maikes, obviamente a grupos de ingenieros que tengo, que es fantástico, a Luciano Monti, a Rafa Grosseri, mi ingeniero, a Seba Peretti, a Miguel Torino, a Juancito Barcelone, a mis mecánicos, Luisito, Adrián, Sebastián, que hicieron un trabajo excepcional. Tengo un auto fantástico, perdón que los nombra a todos, pero ellos son los verdaderos responsables de esto. Y contento, mi primera Pol en la categoría con un Chevrolet, todo el mundo sabe que soy hinchada de Chevrolet, así que festéjenlo, disfrútenlo como lo estoy festejando yo.